Normalistas de Oaxaca organizaron este martes una marcha que inició del crucero de Viguera hacia el Zócalo para conmemorar 50 años de la masacre en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Consignas, pancartas y mantas en memoria de los jóvenes que fueron asesinados por el Estado fueron parte de esta manifestación. Por la mañana los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca tomaron autobuses del transporte público para trasladarse al punto de reunión en Viguera, agencia de la ciudad de Oaxaca. Desde ahí iniciaron a pie el recorrido que concluyó en el Zócalo. Las 11 normales de Oaxaca prolongaron esta semana la suspensión de clases por esta conmemoración después de mes y medio que estuvieron en paro. Otro grupo de normalistas tomó la caseta de peaje en Huitzo y estuvo cobrando cooperación de entre 50 y 100 pesos para financiar las actividades. Con información de Jesús Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.